Otro tema que creo que es muy importante porque desde la oposición ni lo van a reconocer, no van a dar el crédito y van a seguir pintando el país totalmente en caos, estos reportes, las encuestas nacionales del Inegi, en términos de ingresos y gastos de los hogares y de seguridad. El Inegi dice que en 2022 el promedio del ingreso corriente trimestral por hogar fue de $63,695, un aumento del 11% respecto a 2020, 4.6% con relación a 2018 y 0.2% respecto a 2016. La principal fuente fue el trabajo que para 2022 representó el 65.7%. El ingreso promedio trimestral monetario de los hombres fue de $29,285 pesos y el de las mujeres, hay que decirlo todavía hay una brecha muy importante, fue de $19,081. Una brecha en total de $10,204 pesos, insisto, al trimestre en 2022. En 2022 los hogares han visto pues una mejoría, podría ir por el camino que ha estado señalando el presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de la pobreza, de los ingresos, de los hogares, de los hogares, esto que menciona en su encuesta nacional el Inegi, mi querido Miguel. Sí, mira, este, yo veía un presidente cuando dio este anuncio, muy contento por estos resultados, porque esto, esto podría también entrar en la sección de yo, no lo digo yo, porque el Inegi es un órgano autónomo, además que no ha comulgado sus directivos con las políticas públicas del actual gobierno. Pero es importante porque el Inegi, además, fue en medio de todo este mar de especulaciones, de mentiras, de medias verdades, de difamaciones que hay en este momento, el Inegi da cifras duras, Vicente, basadas en datos, en estadísticas, en encuestas, y estos datos te revelan que está mejorando la situación económica del país y, en consecuencia, mejorando la situación de las familias mexicanas, de las más pobres, pero también de los más ricos, Vicente. O sea, aquí no podemos plantear que ya la desigualdad se está acabando, no, no, no. Lo que se ha hecho en este gobierno es plantar las bases para una mejora a futuro. Tiene que seguirse haciendo mucho, se veía que hay más empleo, que se ha mejorado el salario, todos los programas sociales, que es distribuir parte del presupuesto público mediante becas, pensiones, apoyos a los más desprotegidos. Y eso es muy importante, me parece. Pero, sin embargo, todavía falta mucho que hacer, pero las bases ya están sentadas y serán los próximos gobiernos los que tengan que consolidar todo esto. Sin embargo, es para festejar que ya no se tiene el mismo panorama con el que veníamos de gobiernos primistas y panistas, que cada vez la brecha entre ricos y pobres era muy, muy, muy grande. Sigue siendo muy grande, pues me refiero a que ha mejorado la situación de los más desprotegidos de este país. ¡Gracias! ¡Gracias!